Usted Así que olvide lo que yo es mío O sea yo no le extraña ni cito Como me pide que se lo devuelva Que quiero que me trague la tierra Se lo daría solo si lo propusiera Pero me debo justo y tiene un gran problema Porque ella me besó Me probó y le gustó Y por mí supo lo que es hacer en razón Lo que no se cuida es señora Esto es su llora y llora es señora Justo con sus malos tratos Termino con el contrato Que me lleve ese divorcio, el amor se dejó Ilusiones no se hagan Yo no le extraña nada Como me pide que se lo devuelva Que quiero que me trague la tierra Se lo daría solo si lo propusiera Pero me debo justo y tiene un gran problema Porque ella me besó Me probó y le gustó Y por mí supo lo que es hacer en razón Lo que no se cuida es señora Esto es su llora y llora es señora Para Carolina Gómez Con cariño Oye Es de sobrina mía Y no me visita No me visita No me visita Viene Jiménez Con cariño Como se siente mi gente Oye 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 No me voy a insistirlo Y falta de cariño Se recubre Mi petró Oye 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 No me pide que se lo devuelva Oye Porque lo aburre con su pelea Se lo daría solo si lo propusiera Pero me debo justo y tiene un gran problema Porque ella me besó Me probó y le gustó Y por mí supo lo que es hacer en razón Lo que no se cuida es señora Esto es su llora y llora es señora Sabroso Cuando el corazón No duele Porque ella me besó Me probó y le gustó Y por mí supo lo que es hacer en razón Lo que no se cuida es señora Esto es su llora y yo es señora Thank you very much For your attention Yeah Ey, me intimidaron Porque yo dije Bueno, voy a ser una persona Capaz De aprender inglés Y entonces me inscribí a Open English Entonces cuando me inscribí a Open English Me hablaron del verbo to be Y me salí enseguida Duré un día ¿Qué uso de la gente? No 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 No